Tenemos un informe de Renzo Macei sobre la conexión FARC con Hugo Chávez y Humala. Adelante. Los documentos de las FARC Venezuela, Ecuador y el archivo secreto de Raúl Reyes es el nombre de la investigación elaborada por el Instituto Internacional para Estudios Estratégicos con sede en Londres. El documento está basado en la información obtenida de las computadoras incautadas en marzo de 2008 al ex número 2 de la guerrilla colombiana durante un operativo de las Fuerzas Armadas Colombianas. La investigación revela los vínculos entre el presidente venezolano Hugo Chávez y su homólogo ecuatoriano Rafael Correa con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y la FARC, ustedes en la FARC deben saber una cosa. Que ustedes se han convertido en una excusa. Una excusa del imperio. Para amenazarnos a todos nosotros. Quédamelo o no, señorita. En mi vida he conocido a alguien de las FARC. Y cuando lo conozca, le voy a decir al mundo, por fin conocí a alguien de las FARC. ¿Verdad? Todo eso es absolutamente mentira. En el caso de Hugo Chávez, el documento señala que éste le habría ofrecido a las FARC 300 millones de dólares en el 2007. El acuerdo no se concretó, aunque sí se estableció una colaboración de la guerrilla para evitar un nuevo golpe de Estado contra Chávez. En el caso de Rafael Correa, éste habría aceptado una colaboración de 400 mil dólares de las FARC a cambio de su ingreso a territorio ecuatoriano. Recordemos que Raúl Reyes murió en un operativo militar colombiano en territorio de Ecuador. Pero lo que más llama la atención de este documento para los peruanos es la parte vinculada al hoy candidato presidencial de Gana Perú. En uno de los correos que contenía la computadora de Raúl Reyes, se informa de una reunión entre éste y un funcionario venezolano en la que se revela que Chávez y su gobierno invirtieron recursos en la campaña por conseguir la presidencia de Ollantumala en Perú, pero perdieron, aunque este hombre cuenta con una importante fuerza política electoral. Así respondió el candidato de Gana Perú desde Chiclayo. Negamos tajantemente semejante patraña y que comprendemos que eso salga de periódicos a los cuales no somos su candidato, de los cuales no somos su candidato. Respetamos al grupo de comercio, pero sabemos que no soy el candidato del grupo de comercio, como todos ustedes lo saben. Estos psicosociales están siendo producidos por el señor Montesinos con el señor Fujimori, con el centro de comando de campaña de la señora Keiko. La revelación de esta investigación en el capítulo Humala coincide con la denuncia hecha hace algunas semanas por el excandidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski referida a un supuesto financiamiento venezolano en la campaña nacionalista de 2006. Mucha de esta financiación viene de Chávez, como vino en el 2006, como vino igualito a través de la Virli Torres en maletas. Yo era el primer ministro del Perú en esa época, conozco el tema. Nuevo elemento a tomar en cuenta o una simple pesculación. Al menos los nexos de Hugo Chávez en más de un país de la región parecen bastante claros. ¿Serán estos nexos financieros o solo ideológicos? Hoy hay un Twitter de Álvaro Uribe, el expresidente colombiano, que dice lo siguiente, confirma nexo entre Humala y Chávez, e-mails obtenidos de la computadora del desaparecido terrorista de las FARC, Raúl Reyes. Eso está en un Twitter del propio Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Vamos a una pausa y regresamos.